Al padre de la gaita, Ricardo Aguirre Hay un Ricardo que siempre canta a todas las gaitas del corazón Cantando al sol y a su calor Dedica a la graizuleana a su maracaibo Que tanto amó Chinita de maracaibo, patrona de la tierra amada Del sol, la única llegada sincera que brinda calor Me encanta entre los tambores y el burro la gaita de Aguirre Pa' ver si con eso sirve de ejemplo a la población Chinita de maracaibo, patrona de la tierra amada Del sol, la única llegada sincera que brinda calor Me encanta entre los tambores y furro la gaita de Aguirre Pa' ver si con eso sirve de ejemplo a la población La gaita azuliana me resuelve como niño feliz Entre tantos versos se hace grande y más hermoso el país Gracias a Ricardo que siempre dibujaba sueños en cada palabra que escuchaba la oración La gaita azuliana me resuelve como niño feliz Entre cada verso se hace grande y más hermoso el país Gracias a Ricardo que siempre dibujaba sueños de amor En cada palabra se escuchaba la oración Chinita Monumental de la gaita tu nombre con el saladillo Recuerdo que al estribillo cantaba con un gran sabor La voz de los que sufrían angustia Tú representabas tristeza lo que dejabas del sueño Que nunca acabó Con un metal de la gaita tu nombre con el saladillo Recuerdo que al estribillo cantabas con un gran sabor La voz de los que sufrían angustia La gaita azuliana me resuelve como niño feliz Entre cada verso se hace grande y más hermoso el país Gracias a Ricardo que siempre dibujaba sueños de amor En cada palabra se escuchaba la oración Chinita Chau ¿Qué es el título de la gaita? Si, yo voy a ver. ¡Vamos! Chau